gracias por acompañarnos y bienvenidos a su salud el programa de los especialistas les saluda joel flores tengo en línea a adriana abriones ella es presidenta de la fundación de familias con amiloidosis y hoy vamos a platicar qué es este padecimiento sabemos que pues 50 mil personas tienen amiloidosis paf que así se describe ya no los explicarás una enfermedad hereditaria que afecta órganos y sistemas del cuerpo así es que gracias por esta plática gracias por esta charla adriana buen día gracias a ti joel un saludo muy fuerte hasta guadalajara un abrazo a ti a todos tus radio escuchas pues te explico así adelante la amiloidosis es te voy a explicar como nosotros solemos explicarlo todos hacemos una proteína en el hígado nosotros al tener amiloidosis a esa proteína la generamos mal que es que las proteínas de nuestro hígado salen pegadas nosotros al tener amiloidosis esa proteína sale despegada y qué es lo que hace al salir al cuerpo al salir de la sangre busca dónde pegarse se convierte como almidón almidón que busca dónde pegarse y se pega pues en diferentes órganos principalmente ataca todo lo que es el sistema nervioso periférico central y la amiloidosis hereditaria también afecta el sistema cardíaco el sistema digestivo las extremidades inferiores y superiores y pues todo lo que es el sistema nervioso que se va pegando al órgano y pues ese órgano poco a poco va bajando su función y hasta dejar de funcionar como como se debe no entonces es una proteína anormal que pues afecta distintos sistemas y órganos del cuerpo exacto es una proteína anormal bueno y cuáles son los órganos adriana cuáles son los órganos principalmente aquellos que se ven afectados en los distintos sistemas en la hereditaria hay diferentes tipos de amiloidosis en lo que es la hereditaria que también le conocemos como transtiretina o paz afecta lo que es riones corazón o los ojos bueno como ya lo explicamos el periférico central el sistema digestivo y todo lo que es la sensibilidad y la fuerza en nuestras extremidades entonces cuál es el pronóstico de la enfermedad un padecimiento bueno primero a qué edad aparece cuál es el diagnóstico que se debe emplear y cuál es el pronóstico del padecimiento el pronóstico de vida una vez que empieza a salir la proteína mal generada en nuestro órgano es de 5 a 10 años de vida en con una calidad cada vez más 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 abajo más deteriorada más deteriorada exactamente en los síntomas pues bueno empiezan en diferentes edades no hay tenemos pacientes que han empezado desde los 18 20 años tenemos pacientes que pueden empezar a los 60 70 años es este dependiendo de cada mutación porque también existen diferentes mutaciones dentro de esta enfermedad y es dependiendo de la mutación que tenemos en la es en la progresión de la enfermedad cuáles son los estados que se han visto más afectados por este padecimiento la amiloidosis hereditaria prevalece mucho en fuente de isla veracruz morelos guerrero guanajuato querétaro y este pues todo todo lo que es el bajío pero también nos hemos encontrado en guadalajara en oaxaca pero hemos encontrado muchas más familias en lo que es morelos y guerrero bueno este es un padecimiento por supuesto que impacta y afecta por supuesto al propio paciente pero también a los familiares a los cuidadores verdad y se ven pues afectados cuáles son los síntomas que manifiesta el paciente con este padecimiento la amiloidosis pues mira los primeros síntomas como habíamos dicho dependiendo de la mutación cuando empiezan con adormecimientos en las manos en los pies hormigueos y de ahí bueno la visión la visión empieza a deteriorarse empieza a haber una falla cardíaca como este si en nuestro corazón no funcionara bien presiones muy altas o presiones muy bajas al cambio de temperatura cambio de depresión de un estado a otro o el simple hecho de levantarnos el hecho de levantarnos nuestra presión cambia muy abruptamente pero principalmente empieza con adormecimiento en manos pies hormigueos falta de sensibilidad y falta de fuerza se caracteriza también tengo entendido por la pérdida de los esfínteres o el control de los esfínteres además de que impacta en la función sexual ya lo ya lo había mencionado también si en el sistema digestivo pues bueno afecta en cuanto se pierde el control de esfínteres hay muchos periodos de diarrea o muchos periodos de que no se puede ir al baño y de ahí pues bueno empezamos a no se absorben todos los medicamentos cuando se absorben todo el alimento hay una baja de peso muy muy significativa en cada uno de los pacientes cuál es el tratamiento para este padecimiento cuál es el tratamiento de actualidad en méxico no existe un acceso a un tratamiento por el momento tenemos tratamientos que están en espera de de ingresar en méxico tratamientos pues que se van directamente a nuestro hígado y hace que la producción de amiloide vaya disminuyendo hasta desaparecer si existen otras partes del mundo pero ahorita nuestra lucha es por reconocer la enfermedad y esto nos va a dar pie a que estos tratamientos médicos ya puedan accesar a méxico por de forma como cualquier otro tratamiento no si existe ese medicamento mejoraríamos nuestra calidad de vida y la prevalencia de la enfermedad pero necesitamos ser reconocidos como enfermedad rara porque no estamos dentro del padro de enfermedades raras no hemos podido llegar al reconocimiento y al tener ese reconocimiento pues ya podemos accesar a esos medicamentos correcto adriana abriones en presidenta de la fundación de familias con amiloidosis que es lo que hacen ustedes adriana en la en esta asociación a la cual tú representas como presidenta si mira pues yo represento la fundación surgió la necesidad y el interés de crear esta fundación porque yo tengo la enfermedad yo yo también soy portadora de amiloidosis serenitaria y al ver todo lo que pasábamos los pacientes entre mil médicos porque tenemos que ver médicos de todas las especialidades y el ir este en el peregrinar de no saber qué es lo que tenemos surge la el interés de hacer la fundación la podemos crear ahorita nosotros lo que hacemos tenemos 150 pacientes registrados y nosotros tenemos ahorita un centro de diagnóstico porque el diagnóstico es el que nos va a dar la pauta para todo esto no así es tenemos familias que un un miembro de la familia está diagnosticado pero todos los ascendentes o descendentes no tienen un diagnóstico entonces ahorita nosotros tenemos un centro de diagnóstico hacemos el diagnóstico de forma gratuita es una es una muestra genética y hacemos el tratamiento de forma gratuita y pues de ahí vamos sabemos que otro familiar lo tiene o por síntomas lo tiene y empezamos a hacer a todos sus alrededores en la familia en el diagnóstico y también tenemos lo que es la educación para los médicos cursos congresos para dar a conocer la enfermedad para darle la difusión y que médicos que están estudiando desde la escuela sepan lo que es la amiloidosis y no nada más lo sepan en tres renglones como hasta ahorita no sé si nos ya sepan en cuáles son los síntomas se puede confundir con muchas más enfermedades pero qué es lo que la distingue de todas las demás pues esta es la enfermedad amiloidosis que pues por ser una enfermedad de baja prevalencia pues se convierte en una enfermedad rara por lo tanto se complica el diagnóstico es un peregrinaje verdad visitan alrededor de cinco especialistas para poder encontrar el diagnóstico y bueno es una muestra en sangre como lo mencionaba es sencillo como acudir al centro que ustedes tienen están en la ciudad de méxico pero también existen estos centros de diagnóstico en otros puntos de la república o especialmente en los estados donde prevalece más el padecimiento no estamos en toda la república de hecho tenemos el acceso a que las la toma de muestra puede ser en el estado donde se encuentre nosotros nos dedicamos a buscar quien vaya a pajaca y tome la y tome la muestra y se procesa en la ciudad de méxico pero estamos en toda la república hacemos este centro de diagnóstico podemos hacer la muestra y el diagnóstico en el estado donde se encuentre correcto pues enhorabuena que bueno que esta asociación que a la cual tú representas bueno tienen todo este tipo de apoyo de diagnósticos y pues rastrear darle seguimiento a todos estos casos porque pues el panorama es distinto un paciente con amiloidosis pues tiene mejores posibilidades de reintegrarse y es un paciente que puede si no curarse puede mantenerse controlado no exacto hace años pues únicamente era trasplante para ganar años en la actualidad ya tenemos acceso a esos tratamientos y lo que queremos es que todos los mexicanos tengamos acceso a este tratamiento no adriana abriones presidenta de la fundación de familias con amiloidosis te quiero agradecer por esta información muchas gracias a ti joel muchísimas gracias un abrazo igual muchas gracias adriana muy amable